Hey Media. Pegándote en el nivel de precios. Yo creo que todo empezó como un efecto residual de la pandemia, que se hicieron cuellos de botella en los puertos marítimos, y eso te afecta en la oferta de productos que no llegan, que tienen retrasos y así. Y la otra es la demanda, que también empezó por la pandemia, que empezó con mayor demanda de electrónicos, cosas para el hogar, gimnasios, toda la gente que estaba encerrada en sus casas. Y todavía esta demanda ha seguido por diferentes factores. Entonces, pues no sé qué piensan ustedes. ¿Creen que esto va a ser un tema ya como una transición rápida? Que bueno, ya no fue tan rápida, pero ¿cuál es la perspectiva? Todos los países van a acelerar al mismo ritmo. ¿Nosotros tenemos alguna ventaja? No sé qué opinan. Yo creo que en el tema de, por ejemplo, el tema de los microchips, que siempre fue un tema y que sigue siendo un tema, pues ese todavía lo vamos a seguir viendo hasta el 2023. Y vas a seguir viendo esa presión en muchos. Por ejemplo, en el tema de automóviles, en el tema de computadoras, en el tema de consolas de videojuegos, de todo eso. O inclusive todo lo que es electrodomésticos, pues claramente va a tener ese efecto de un aumento de precios. Y eso significa, obviamente, pues que realmente va a ser cada vez más difícil comprar ese tipo de bienes y obviamente menor venta. Entonces, entre menos ventas, a las empresas les van peor, claramente. No, no, yo creo que el tema de la demanda, por el otro lado, pues tienes una cantidad de subsidios que dio Estados Unidos, una cantidad de dinero que les puso en las chequeras de las personas por una cantidad exuberante. Y pues realmente, por el otro lado, tienes una oportunidad de más crédito para las familias y empresas, porque en la pandemia no tomaron tanto crédito. Entonces, tienen las chequeras y tienen la capacidad de endeudarse. Entonces, de cierta manera, pues eso está causando que todavía tengan pues esa capacidad de seguir vendiendo, aunque siga teniendo, pues, un aumento considerable de los precios. Entonces, ¿y eso cómo afecta a México? Como dicen, ¿no? Porque nosotros estamos completamente integrados a Estados Unidos, ¿no? Como dicen, un carro que pasa 22 veces la frontera para ser construido. Entonces, realmente, pues estamos muy integrados. Y cómo significa eso para nosotros, ¿no? Este, que realmente, pues, nosotros estamos absorbiendo todo eso. Porque no necesariamente existe un tema de demanda en México, coyuntural, ¿no? No existe como que una cantidad de subsidios que aquí el gobierno no dio. O sea, realmente eso no sucedió. Y en ese sentido, pues, estamos sufriendo de cierta manera y proporción, ¿no? Pero como, o sea, como, no sé, economías abiertas y la parte global, lo que estamos sufriendo, digamos, de cierta manera en México, como inflación, también lo están sufriendo otros, muchos otros países. Y creo que México, de cierta manera, con algunas cosas que se han hecho anteriormente, con la alza de tasas anterior, ha fortalecido el peso que ha ayudado a que se pueda controlar la inflación. Que puede estar, siempre todo puede estar peor, ¿no? Pero sí, realmente esto podría estar peor. O sea, podríamos estar más endeudados, podríamos estar con un poquito más, todavía más dependencia de la que ya tenemos. Y ha ayudado a que, aunque sí es inflación, si hay inflación, si han subido tasas, si hay subida de precios, como quiera, es algo que se puede ahorita. Yo creo que soportar, tal vez. No sé qué. Sí, que de hecho el nivel de inflación de México, ahorita raramente es menor que el de Estados Unidos. Ajá, sí, es justo. O sea, ese tipo de... O sea, eso creo que lo permite lo que se ha hecho anteriormente. No hubo mucha emisión de apoyo como lo hizo Estados Unidos, que fue muchísimo dinero y es demasiado, ¿no? Se imprime y se multiplica ese valor por lo fuerte que está el dólar, ¿no? O sea... Mintieron dólares. Sí, exacto. O sea, estar remitiendo dinero, imprimiendo dinero y que se hizo muchísima menos proporción. Hubo un momento que escuché que el 25% del dinero en el mercado tenía menos de un año de nacer. Es demasiado dinero. Es demasiado dinero. Y eso, pues, es un tsunami. Y es una combinación de cosas porque es eso. Y luego es que mucha gente empezó a comprar casas. Entonces eso también subió. Y es un factor también que se toma en cuenta para, pues, cómo está. O sea, si te alcanzas una casa, una casa, una casa, los valores de los automóviles. O sea, todo eso ha subido, pero no hay precedente. Eso es lo más caro que ha habido. Porque la gente salía por... O sea, son varias cosas que no habíamos visto antes en combinación, probablemente. Pero la misma pandemia fue lo que hizo. Oye, la gente se empezó a salir de las ciudades porque se puede trabajo remoto. Entonces se empezó a buscar casas y eso subió el valor de las casas por su normal estado normal. Pero luego, métele más dinero. Súbele más el poder adquisitivo, de cierta manera, por la inflación. Y baja las tasas. Entonces el crédito hipotecario gratis. Baja tasas, más hipoteca, más casas. Y más valor. Entonces todo también como que va afectando. Y eso, pues ese concepto se va también como que haciendo olas alrededor de los diferentes mercados. Y ese impacto, pues quiere decir la Fed en Estados Unidos, el Banco Central está subiendo tasas. Y eso va a continuar, ¿no? Lo que estamos previendo. Yo creo que sí. Pero a final de cuentas también, como decía Mauricio, yo creo que la Fed se tardó. O sea, en marzo debió haber subido las tasas y se esperó todavía a la siguiente política monetaria que fue dos meses después. Y como que ya fue too late para alcanzar a nivelar la inflación. Y pues obviamente, siguió saliendo arriba, siguió saliendo arriba y luego subió a punto, en vez de punto 75 subió a punto 50. Entonces como que no ha podido agarrar ese ritmo de empezar a bajar la inflación como México. Y eso yo creo que es la diferencia, que México lo hizo antes de. Entonces eso le ha dado como un colchón de pensar las cosas, mantener el tipo de cambio, la diferencia de tasas entre México y Estados Unidos sigue siendo amplia. Y eso le ha ayudado en el tema de, pues, de diferencia contra otros mercados emergentes contra Estados Unidos. Sí, perdón. Yo creo que al principio la Fed pensaba mucho más, o más bien estaba como que cuidando el crecimiento económico, ¿no? Después volteó a ver la inflación cuando ya realmente la inflación se está haciendo un poquito las manos e incluso para ubicar un poquito es que estamos a niveles del 8% y que Estados Unidos no ha tenido un nivel de inflación como el que están viviendo desde hace 44 años. O sea, hay generaciones que no han visto esta inflación y que ahora lo van a vivir en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que eso es bastante interesante. Sí. Y yo sí creo que, o sea, lo que tú dices se me hace súper importante, porque la mayoría de los emergentes empezaron antes, entonces empezaron a subir las tasas. Y Estados Unidos, Europa, de hecho Europa todavía no sube, el Banco Central Europeo. Pero es lo que, por eso se ve la diferencia tan grande de cómo el peso, el peso colombiano, el peso chileno, todas esas han apreciado contra el dólar y las duras, por así decirlo, el yen, el euro, se han depreciado contra el dólar. O sea, como que ha habido esa diferencia en los tipos de cambio muy fuerte. Lo que sí creo es que ahorita ya se, creo que se debería estabilizar, porque ahora sí ya todos van a empezar a subir tasas de interés al mismo ritmo y pues ya la diferencia entre las tasas de interés se va a mantener. Entonces, yo creo que ya la tendencia de incrementar tasas, probablemente también Europa empiece este año y ya va a ser como todo el mundo subiendo tasas. Entonces, yo creo que ya ese medio debería estabilizar también los tipos de cambio. O sea, se deberían igualar de cierta manera. Mira, ¿y qué pensamos del tipo de cambio? Entonces, ahorita estaba abajo de 20 pesos. Qué impresionante. Como me dijo un amigo, yo pensaba que con AMLO íbamos a estar ahorita en 25, por lo menos. Yo creo que se va a mantener y tal vez fortalecer un poquito más, ¿no? Tal vez. Pues todo va a depender de si siguen aumentando la tasa aquí en México, ¿verdad? Porque si siguen manteniéndose colchón, como dices, pues prácticamente ese diferencial va a estar ahí impreso. Mientras no exista ahí un cambio en la perspectiva de crediticia en México, pues no. Sí, si no me equivoco, la siguiente política monetaria de México es en tres semanas. Y Estados Unidos no sé cuántas veces tiene en verano, pero creo que nosotros tenemos tres restantes. Entonces, pues si Estados Unidos no, como dicen, no se pone las pilas para subir las tasas y México la sube tres veces, pues puede haber todavía una apreciación del tipo de cambio. Ya hay un tema también de demanda de papeles bastante coyuntural con Rusia, ¿no? Porque ahora que lo sacaron a Rusia de todos los índices globales de mercados emergentes de deuda, pues alguien más tiene que cubrir esa posición. Entonces México entra el quite. Entonces es bruto. Como México, el peso es una de las monedas emergentes más bursátiles del mundo. Tienes demasiada bursatilización del peso y eso te ayuda a que puedas tener mucha gente entrando y saliendo de manera sencilla y lo usan como proxy para todo. Entonces prácticamente cuando se rebalanceó dijeron pesos. Sí, que yo la verdad no estoy tan seguro que se vaya a apreciar el peso. O sea, porque la apreciación o la fortaleza yo creo que ya se dio. O sea, cuando te desfasaste contra la Fed. Pero ahorita yo los veo ya creciendo al mismo riesgo. O sea, yo creo que la Fed va a subir 50, México va a subir 50, y los otros 50, y otros 50. O sea, pero ya se van a ir a la par. Y si se van a la par, no veo por qué el peso debería. O sea, yo creo que en el mejor escenario se queda donde está, que se me hace un buen escenario. Pero fuera de eso, si la Fed empieza a subir, el inversionista va a decir, oye, pues si la Fed ya me paga 3%, aunque México me pague 8%, ya se empieza a ver mejor la Fed. Digo, Estados Unidos. Sí, porque la realidad de las cosas es que aquí la gente no, o sea, estamos en una parte del ciclo, ¿verdad? Económico, en donde muy chistoso, porque apenas nos estamos recuperando, apenas los empresarios están empezando a tomar crédito, apenas están empezando a invertir y ya están subiendo las tasas, entonces, pues menos motivación para hacerlo, no está, apenas está recuperando el tema de la demanda de crédito y eso, pues, no es positivo y ojalá que no sigan aumentando la tasa porque, pues, de cierta manera es de oquis, ¿verdad? Entonces, ¿creen que aquí en adelante la inflación empieza a bajar a nivel mundial? Yo creo que sí, coyunturalmente estamos en una situación bastante, bueno, o sea, si no hubiera estado la pandemia, no estuviéramos en este punto, o sea, eso es claramente, si quitamos el efecto pandemia, y el efecto pandemia pues se va a terminar eventualmente, eventualmente, este, ¿cuándo es esa eventualidad? Esa es la duda. Es la duda, sí, pero muy posiblemente para finales del, o sea, yo creo que para finales del verano del siguiente año. Y eso, pero eso le quitaría, por ejemplo, la presión sobre la oferta, o sea, eso ya empieza a quitarle factores al posible, a todo lo que está componiendo la inflación ahorita, que es, o sea, todo lo que se hizo de los apoyos y luego toda la parte de la oferta de productos, que China sigue pues muy restrictivo, muy, muy restrictivo ahí en sus, en operar y que todavía hay muchas cierres completos de ciudades y, o sea, eso nos quita esa presión como para poder decir ya hay oferta, entonces eso ya es un golpe contra la inflación y decir, ok, ya hay más, entonces eso también puede ayudar y, igual, yo creo que ya la parte de las tasas, o sea, que ya llega un punto de inflexión en la subida y eso ya permita donde ya haya más estabilidad para que, para que pueda haber ese, la gente pueda tener esa confianza, ¿no? También, puede ser, o sea, yo creo que, pero pues un año más probablemente donde ya no haya pandemia. Ahora, ¿qué efectos tiene esto en los mercados de capitales? Yo creo que los mercados, como lo platicamos hace rato, siempre se adelantan a las malas noticias, entonces, pues yo creo que hemos visto un adelanto bastante fuerte a si esto empieza a mejorar la curva de inflación, no sé qué tanto nos podamos tardar a empezar a ver números verdes, pero si ya estamos pensando que la inflación va a bajar de aquí, de este punto en adelante y estamos pensando que los mercados ya se adelantaron y que pueda haber oferta y que todo, pues deberíamos empezar a ver por lo menos un respiro. ¿Un respiro en qué? O sea, ¿qué quiere decir respiro? O sea, ya no tanto baja, no te estoy diciendo que se vayan a recuperar, ¿no? Pero que por lo menos agarren un nivel de estabilización para ver qué va a pasar de aquí en adelante. Eso quieres. No, no, creo que eso es lo que va a pasar. Eso quiere que suceda. O tú eres un 50% menos. No, 50% no, pero no sé si tocó un fondo, o sea, estoy de acuerdo contigo, yo creo que ya se tocó, a lo mejor ya se está tocando ese punto de inflexión, el tema es que también tienes que si suben la inflación y suben las tasas, las empresas así nada más por fundamentalmente valen menos, solo por descontar los flujos a una mayor tasa. Entonces, si todas las empresas valen menos, pues la caída, pues medio te lo va soportando lo que está subiendo la tasa. O sea, creo que parte de la caída está justificada, lo que voy, o sea, no el 100% de la caída está explicada por la pandemia y por la caída en ventas y el incremento en costos, todo. O sea, parte sí está justificada porque pues al final las tasas son mayores y mi costo de oportunidad es más grande de invertir en la bolsa. Sí, yo creo. No, pues yo creo que haría una cosa en la parte de, o sea, todavía está el gran factor, palabra, concepto, toda esta fobia o lo que sea de recesión, la palabra recesión y el concepto de recesión y eso todavía no está descontado en los mercados porque todavía es. Hay probabilidad de que entremos, quién sabe si haya, sí probablemente está descontado, o sea, sí haya un, ya se adelantó un poquito el mercado pero todavía falta el factor confirmar y el factor frenesí del mercado, de la gente que es lo que hemos visto que mueve ahorita a los mercados y las acciones, pura especulación, pura, este, mucho en temas de redes sociales, mucho el, 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 el pánico, entonces cuando si alguien, algún banco grande, algún, ya confirma una recesión, va a haber otro golpe duro, pero por, pero por tema pánico de mercado, no por un concepto fundamental, entonces todavía va a tener ese golpe. Sí, totalmente de acuerdo, yo creo que si, pasa lo de la recesión, ya es otra historia, o sea, yo creo que aquí se van a empezar a estabilizar los mercados hasta que pase, hasta que se confirme o no. Exactamente, hasta ver qué va a pasar en el tema de recesión, pero, pero yo creo que es que, o sea, pero va a ser así como, va a ir tanteando, o sea, nadie le va a entrar all in, o sea, va a ser tipo, poquito a poquito, y tal vez sube, o sea, no se va a recuperar tanto, ni tan, ni disparado, yo creo que ningún tipo de acción o mercado o índice, va a subir un poco, tal vez se va a estabilizar, como dices, pero como que esperar a ver qué pasa con, con lo que la gente. Sí, yo creo que va a andar estabilizado por estos precios un rato, a esperar a ver qué va a pasar, ahorita que me preguntas qué crees que va a pasar, pues no tengo idea, este, la verdad, pero, pues marcan un 30% de recesión, no sé si lo veamos bajo o alto, de probabilidades, de probabilidades, este, pero, pues todo puede cambiar, yo creo que en lo rápido que empiecen a reaccionar contra control de inflación, contra oferta, contra todo, o sea, entonces, pues vamos a depender muchísimo de las decisiones que tome el gobierno de Estados Unidos de aquí a diciembre. Claro, lleva siete semanas el S&P y el Nasdaq en negativos, y ocho el Dow, creen que, ¿otra más? Pues ya, ya como que agarre así, es que justo lo que tú comentabas, en cada, cuando confirman alguna recesión, por lo general, el S&P baja 30, 35%, ahorita estamos un menos 20%, no me sorprendería que como tú dices, cuando lo llegaran a confirmar, y yo creo que seguramente se van a confirmar, si es que, si es que sí, si es que lo confirma, no me, vaya, no me asombraría que del nivel que estamos ahorita, si bajáramos otro 10%, yo estaba leyendo, yo estaba leyendo una nota desde, que ahorita con lo que decías de las semanas seguidas, desde 1927, que el Dow no bajaba siete semanas seguidas, entonces, ha habido 94, que fue recesión, y no pasó, entonces, pero también traes un descuento de 36% el Nasdaq ya, 34, no sé cuánto vamos, debe ser como el 5%, justo está bajando el 4%, seguramente sí como 34%, 34% del precio más alto, pero el IPC se ha mantenido bien, la bolsa, pues porque no ha subido en 10 años, estamos en precios desde el 2016, pero pues es que tampoco tienes a ningún driver así, fuerte, o sea, no está en cara, si no está cara, por un lado, pero tampoco tienes ninguna empresa que esté sobresaliendo de alguna manera y proporción, no, y tienes las empresas que en teoría que más pesan, que no han subido, bueno, no han hecho nada como Alfa, CEMEX, etcétera, que al revés, han bajado de precio, entonces las value, que son FEMSA, Gruma, han traído al índice como que un poquito cargado ahí sobreviviendo, pero, pero no han tenido el efecto como... y normalmente el IPC mexicano es muy, es más consumer, o sea, es mucho más de consumidor, son empresas más de consumidor final, y en ese sentido, pues, debería estar más, sí, debería estar más caro, inclusive, y lo otro es que México es por igual, no hay, al ritmo que ha bajado los demás, o sea, yo sé que no está a través de su punto, pero... un indicador que es el precio a ventas, y ahorita estamos en precio a ventas del 2.48, o sea, ¿qué quiere decir que se multiplicas el precio por las vías entre ventas? 2.48, y estamos hablando que antes, por ejemplo, en el 2008, estábamos en niveles del 2, y en los últimos, digamos, del 2000 a 2012, el promedio está en un y medio, entonces, imagínate, o sea, promedio de un y medio durante 12 años, y luego incrementándose a niveles del 2, y ahorita estamos, casi llegamos a tocar el 3, ahorita en la subida que comentaste, llegamos a ver, está vendiendo tres veces ventas, y ahorita estamos en 2.48, pero estamos hablando de que prepandemia estábamos abajo del 2, hasta todavía le quedan .48, muy buenos que bajar, para estar todavía a un nivel que está muy por arriba del que había estado en el promedio de los primeros, de la primera década de los 2000, que era 1.5, pero también te lo puede dar el crecimiento, o sea, no necesariamente tiene que caer la bolsa, o sea, si se recuperan las empresas y las ventas se aceleran, te baja el múltiplo sin tener que caer la bolsa. Te baja el múltiplo sin tener que caer la bolsa, claro, sí, definitivo. Y yo creo que a lo mejor algunas empresas traen ahí efecto pandemia que no están vendiendo y si se recuperan, o sea, viendo lo de lado un poquito positivo. Estas ventas de las empresas, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que también tienen ventas internacionales, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Pero pues de cierta manera pues sí están pagando ahorita todavía mucho más del precio por ventas que lo que normalmente se estaba pagando por ellas. Entonces todavía le queda una desinflada, ¿no? Posible, bajo este indicador. Sí, en fundamental, o sea, sí, con números, o sea, sí. Y sobre todo si pasa lo que decíamos de la recesión. Yo creo que sí, o sea, si el componente más grande del PIB es el consumo y está subiendo las tasas y Estados Unidos todo el mundo está endeudado, pues probablemente, bueno, no probablemente, pero yo creo que esa probabilidad que decíamos del 30% lo van a ir subiendo poquito a poquito los analistas. Claro. Pues yo creo, digo, no, digo, está difícil atinarle porque sería tratar de adivinar qué va a ser Rusia y Ucrania, ¿verdad? Pero, o sea, tenemos que adivinar el tema de la guerra también. De la guerra y el precio del petróleo. Para poder indicar qué es lo que va a pasar a dar. O sea, ¿en China cuándo se le ocurre volver a abrir las puertas? Pero en general yo creo que sí se está tocando un punto inflexión, no sé si hoy o la mitad de año, pero yo creo que este año a mediados. ¿Estamos en el pic o no? Yo pensaría que sí. El pico, ¿no? Porque también se ve en el precio de algunos, o sea, los precios de los metales se está cayendo ya, de algunos energéticos ya se está estabilizando, o sea, yo creo que ya hay medio señal y la otra es viene el efecto de las políticas monetarias, también se va a empezar a ver. México ya tiene que un año subiendo tasas, o sea, algo, y hay muchos países emergentes que también, o sea, ya debería empezar a ver el efecto de los bancos, de desaceleración de algunos energéticos, de todo. Yo pensaría que ya tocamos el punto de inflexión. No, y también los commodities que más iban a subir ya subieron bastante, o sea, ya se ve literalmente el precio en el supermercado de los aceites, los granos, etcétera, que han subido muchísimo de precio. Sí. Entonces, o sea, ya se ve ese punto donde ya llegaste a un nivel donde deberían de estar. El tema es que, pues, tienes Rusia, a ver cuándo se le ocurre acabar la guerra, China, a ver cuándo se le ocurre abrir las puertas otra vez para empezar a comercializar después de cerrar con la segunda pandemia en China. Y luego, pues, todo lo que, cuánto se va a tardar Estados Unidos en subir las tasas para llegar a que la inflación empiece a bajar. pero yo creo que, pues, estamos en un punto muy... Mediados de 2023 parece ser una fecha así como que ya podemos pensar que hoy se va a ir normalizando el efecto de la pandemia, digamos. Yo creo. Y luego China va y va de Taiwán y empieza todo otra vez. qué miedo, ¿verdad? Sí. Está jugando con fuego Biden, como dicen. Bueno, pues sí, yo creo que el tema de la inflación va a seguir jugando un papel en los mercados definitivamente, sobre todo, pues, como el tema del incremento de ventas y obviamente, pues, en los márgenes, ¿no? De acuerdo. y menos utilidades, pues, puede ser, pues, vamos a ver cómo juegan este tema de las empresas. A ver si van a poder o no poder pasar ese precio al consumidor final. Seguir viendo este indicador para ver cómo ir los mercados, ver cómo va a decirles impacto en los programas. Gracias.